Dejé de ver a mis amigos, eras todo para mi A cocinar yo a brindir, para verte feliz Eres realmente cruel, tu amor me aprecio no Todo aquello que tú querías, yo lo hice por ti Primero lloraba y reía como una loca Querías que fuera de esa forma Tú no amas a nadie más que tú, porque eres un chico muy malo Maybe I can't say I can't be over, no sé de tu cama feliz Maybe I will like you, I will like you, no me no estás, ya no te quiero Maybe I will like you, I will like you, aunque voy más, está chiquitando mi no Porque no es el corazón, aunque no es el día